Ya tenemos pacientes para rehabilitación pulmonar, tenemos 150 pacientes que se les está dando la atención para esta rehabilitación y también tenemos ya captados 23 pacientes con secuelas cardíacas o cardioangiológicas, digamos, que son de las arterias, de las venas y del corazón, y ya los estamos atendiendo en la unidad de hemodinamia del Hospital del Sur, Fernando. Es hasta el momento la estadística que tenemos sobre secuelas de COVID. No hay convenio con CRIP. Nunca se construyó un convenio con CRIP. ¿De acuerdo? Para que quede clarito. Todas las terapias, los tratamientos los hacemos en las instalaciones del sistema hospitalario poblano. No se lleva a cabo ese convenio.